Y con bastante sentimiento primo, ya estamos de vuelta, los machos de la copia, y con ustedes, el regreso del macho Diego 6, ¡Arre macho! No sé qué decidiste, pero yo, firme estoy, y a tu amor, no voy a renunciar, no sé cómo lo tomes, pero doy, mi palabra de honor, y te quiero así, y eso va a estar. Espera, no te pongo condición, yo te amo, lo que te ama así, eres mi corazón, lo siento, yo no soy capaz, de renunciar a ti, me sufriendo firmemente. Arrancate negra, conchito malo, viene el capo, viene el capo, viene el capo, conchito malo. ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! Y te quiero así, aunque seas escondida, pero no...